Ahora que tengo tu atención, quiero dedicar unos instantes para mencionarte la importancia de la salud mental. Si tú, o algún familiar o amigo sufren de episodios de ansiedad y depresión, no dudes en brindarles tu apoyo. Escucha sin prejuicio, ofrece comprensión, muestra y demuestra empatía para que busquen ayuda profesional. Recuerda que todos enfrentamos desafíos invisibles en nuestras vidas, y una sonrisa amable o unas palabras de aliento pueden ser la luz que alguien necesita en la penumbra para seguir adelante. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, que en ese momento formaba parte del imperio austro-húngaro y ahora es la República Checa. Fue el mayor de seis hijos en una familia judía de clase media. Su padre, Germán Kafka, era un hombre dominante y ambicioso, mientras que su madre, Julie Kafka, era más cariñosa y comprensiva. Franz, estudió derecho en la Universidad de Praga y trabajó en una compañía de seguros durante la mayor parte de su vida adulta. Sin embargo, su verdadera pasión era la escritura. Durante su vida, Kafka luchó con la ansiedad, la inseguridad y una profunda sensación de alienación. Sus relaciones personales fueron complicadas y sus escritos a menudo exploraban temas de aislamiento, burocracia y la lucha del individuo en un mundo absurdo. La metamorfosis cuenta la historia de Gregor Samse, un joven vendedor que despierta una mañana para descubrir que se ha convertido en un insecto monstruoso. La transformación es un hecho inexplicable y aterrador que sacude a Gregor y a su familia. A medida que la historia se desarrolla, vemos cómo la transformación de Gregor afecta su relación con su familia y su lugar en la sociedad. Gregor se encuentra atrapado en su habitación, incapaz de moverse y comunicarse efectivamente. Su familia inicialmente intenta cuidarlo, pero la situación se vuelve insostenible. La hermana de Gregor, Grete, asume la responsabilidad de cuidarlo, pero incluso su paciencia se agota con el tiempo. La familia experimenta dificultades financieras y decide alquilar habitaciones de la casa para ganar dinero, lo que intensifica el aislamiento de Gregor. La transformación de Gregor Gregor es una alegoría de su alienación y su incapacidad para comunicarse con su familia y la sociedad. La relación entre él y su familia se deteriora gradualmente y Gregor se convierte en una carga para ellos. A pesar de sus intentos por comprender y comunicarse, la falta de comprensión mutua lleva a la deshumanización de Gregor. La familia, una vez unida, se desintegra bajo la presión de la transformación de Gregor. Los padres se vuelven más autoritarios y la hermana se distancia emocionalmente. Eventualmente, la familia llega a la conclusión de que la presencia de Gregor es insostenible y deben deshacerse de él para liberarse de la carga que representa. Gregor muere solo y abandonado en su habitación, y la novela culmina con una sensación de resignación y pérdida. La manera en que las obras de Franz Kafka fueron publicadas fue muy interesante y controvertida, en gran parte gracias a la intervención de su amigo Max Brad. Aquí te cuento cómo sucedió. Durante su vida, Kafka tenía una actitud ambivalente hacia su escritura. Si bien era un escritor apasionado, también sentía una profunda inseguridad acerca de su trabajo y a menudo dudaba de su valor literario. Esto lo llevó a ser muy autoexigente y a no tener intenciones claras de publicar la mayoría de sus obras. Kafka dejó instrucciones a Max Brad para que quemara todos sus manuscritos inéditos después de su muerte. Sin embargo, Brad consideró que las obras de Kafka tenían un valor excepcional y se negó a cumplir esa petición. En cambio, después de la muerte de Kafka en 1924 debido a la tuberculosis, Brad comenzó a trabajar en la edición y publicación de las obras de su amigo. Brad fue fundamental para la difusión y el reconocimiento de Kafka como escritor. En 1925, publicó la primera edición de El Proceso, seguida por El Castillo en 1926 y La Metamorfosis en 1916. Brad también compiló y publicó otros escritos póstumos, ensayos y fragmentos. La acción de Brad de no destruir los manuscritos y en cambio publicar las obras de Kafka fue un acto crucial para la preservación del legado literario de Kafka. Sin embargo, este gesto también generó controversia, ya que planteó cuestiones éticas y legales sobre la autoría y los deseos del autor fallecido. La negativa de Brad a cumplir la voluntad de Kafka y su decisión de publicar las obras influyeron en la difusión mundial de la obra de Kafka y en su reconocimiento como uno de los escritores más influyentes del siglo XX. En última instancia, la intervención de Max Brad permitió que las obras de Kafka fueran conocidas y apreciadas por generaciones posteriores y su escritura continúa siendo objeto de análisis y discusión en la actualidad. Por otro lado, Kafka tuvo una relación complicada con su prometida Felice Bauer. Comprometiéndose dos veces, pero su relación estuvo marcada por la distancia emocional y la comunicación dificultosa. A menudo, Kafka expresaba su ansiedad y angustia en sus cartas a Felice. Kafka fue un apasionado nadador. Solía nadar en el río Moldava en Praga y consideraba esta actividad como una forma de escape y liberación. Debido a su trabajo de oficina durante el día, escribía en horarios nocturnos y madrugadas, cuando podía concentrarse sin interrupciones. Pero esto fue mellando su ya frágil salud. Muchas de las obras de Kafka, incluyendo El proceso y El castillo, quedaron inconclusas. Esto ha llevado a debates y análisis sobre las intenciones y significados finales que Kafka pudo haber tenido en mente. Únete a nosotros en este emocionante viaje literario en Letras Asombrosas. ¿Estás listo para seguir explorando historias asombrosas y curiosidades literarias? No olvides darle, me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un detalle. Nos vemos en el próximo capítulo de Letras Asombrosas.